bienvenido nuevamente a tu clase de excel principiante este día vamos a trabajar con las listas de validación de datos y las listas desplegables acompáñame a ver el siguiente vídeo en el siguiente ejercicio vamos a trabajar las listas de validación de datos o también llamadas listas desplegables en pantalla tenemos el ejercicio en la primera fila nos pide escribir un número entre el 20 y el 50 en esta celda aquí excel de manera predeterminada acepta cualquier tipo de valor por ejemplo texto o cualquier número e incluso también datos alfanuméricos necesitamos que en esta celda únicamente se pueda escribir números entre el 20 y el 50 y vamos a discriminar todos aquellos números que no se encuentren dentro del rango así como también texto o algún otro símbolo que el usuario pueda ingresar directamente a la hoja de cálculo para eso nos vamos a dirigir primero que todo a seleccionar la celda que queremos afectar con esa modificación y luego nos vamos a la pestaña datos ya estando en la pestaña datos nos vamos a ir a buscar el grupo de trabajo herramienta de datos y esta opción que se llama validación de datos le damos clic aquí a esta opción y nos aparece esta ventana de diálogo donde podemos configurar el criterio de validación para esta celda que tenemos seleccionada nos vamos a ir a esta desplegable que tenemos aquí y como les mencionaba hace un momento cualquier valor de manera predeterminada ahora le vamos a poner números enteros observen que también podemos poner decimales el decimal no quiere decir que solamente vamos a poner números de 0 punto y el número decimal no se refiere a que podemos escribir números enteros decimales en el número entero no va a reconocer números decimales luego podemos observar que aquí tenemos ya a partir de la validación o del criterio número entero los datos que podemos ingresar que sean entre que no está entre el rango que sea igual a cierto número que no sea igual a ese número mayor que menor que y los demás que tenemos aquí mayor o igual que menor o igual que como lo vamos a dejar entre le vamos a poner como mínimo el número 20 y como máximo el número 50 le damos a aceptar y aparentemente excel no hizo ningún cambio pero cuando intentamos ingresar un número menor que 20 nos va a generar un error donde nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda cerramos o le damos reintentar si le damos cancelar nos va a borrar el valor y si le damos reintentar nos va a dejar el valor pero nos va a permitir modificarlo en todo caso le podemos poner 25 y automáticamente excel acepta ese valor ahora vamos a trabajar con las fechas nos vamos a dirigir siempre a la celda donde queremos que se deposite ese valor nos vamos a ir a la pestaña datos y luego nos vamos a ir a buscar esta opción ahora le vamos a dar clic aquí en la desplegable y le vamos a poner fecha en la fecha tenemos que establecerla con un formato día mes y año o dependiendo de la configuración que ustedes tengan en excel o en su computadora en mi caso día mes y año le vamos a poner primero de enero de 2020 para efectos de ejemplo y en la fecha final 28 de febrero de 2020 le damos aceptar y sucede lo mismo que en el caso anterior si nosotros ingresamos un valor superior a ese rango de fecha por ejemplo 2 de febrero del 2021 este nos va a mostrar un error si le ponemos un valor por ejemplo 15 de enero del 2020 aquí si nos va a aceptar el valor porque la validación de datos se encuentra entre el rango primero al 28 de febrero del primero de enero al 28 de febrero del 2020 para ir finalizando este vídeo voy a mostrarles también sobre la validación de las horas nos vamos a ir nuevamente a la herramienta le vamos a poner hora y luego en hora inicial vamos a escribir 8.00 por ejemplo bueno en este caso dice 7.00 y 22.00 le damos a aceptar y listo y vea como si yo le escribo por ejemplo 10.00 me va a aceptar el valor porque está reconociendo que son las 10.00 de la mañana pero que pasa si yo le pongo las 8.00 por ejemplo bueno en este caso serían las 6.00 que no se encuentra dentro del rango me va a dar un error ahora intentemos ponerlo de esta manera pongámosle pm y observe como automáticamente si me está aceptando ese valor porque está cambiando el formato a horas base 24 y me lo está reconociendo como las 6 de la tarde agradezco la atención prestada a esta clase recuerda que la lista de validación de datos o las listas desplegables te van a servir para que puedas hacer que las personas a las que dirijas los archivos de excel que tú programes no tengan ningún error a la hora de ingresar los datos los datos